Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Que ahora te vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate ¿Y qué ha pasado? Dame un porqué Si tú te vas Te quiero tanto No pasarán las horas Amor, amor Ya no saldrá la luna No tengas miedo Que no te guardo rincón Si tú te vas, amor No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas, amor No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Te matará el silencio No habrá nada de nada No habrá nada de nada